¡Suscríbete al canal! 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 y le dije a mi que me 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 Great así que yo lo he que yo le pedí Gerardo de perfe Bernardo duro Cuando me invierten a una encontraba que no podía ser capaz de salir a la vida. Entonces, en las siguientes, yo decidí que cuando no me gustó la narra, yo no me estaba en suerte, yo les dije a miρο, que tenía que estar muy bien, que he sientes con él a mí. Y en cuanto a la reza, no necesité a dormir. Ya le soy un choro, y la regla que me estoy aumente a tomar. y me ayudó a hacer una atención. Me dejó un tiempo para ver qué es lo mejor. Me arraste a los... ...y me dejó un poco y me dejó un poco. Y me dejó un poco de 20 minutos. Y me arraste a mis amigos que no eran los amigos. Pero... ... pero no me arraste. Así me dijo, ¡ahora, no me arraste aquí! Me dejó un poco de 20 minutos... ...mejante un poco de la atención. Me tenia a la carnet conmigo. ¡Era no me anna! y yo me hechado, acer todos los que me hechado y me hechado que cuando ellos me han llegado a mí, me hechado y me hechado y no me quería ir a mí, me hechado y me hechado y los amigos me hicieron a mi teléfono y me quedaron en mi lugar en laiva y me hechado y me quedaron en laiva Yo estaba en la izquierda para ver que no hay nadie. Por lo tanto, en la opción, veo que hay gente que está pasando. Y me enfocé a ellos un sprint en torrón para arrumar a ellos. Y me dijeron que los compañeros de mis compañeros. Y me dijeron todo el camino. Y me dijeron todo el camino. Y me dijeron. Y me dijeron. Hay que irnos a una caja. Hay una caja. y hay otra cosa que nos llevamos en el área de los niños, en mi opinión. Había en el camino, porque todo el tiempo nos quedamos sin el camino. Y todos los que nos quedaron en el camino, porque en la vida no era el camino. Y yo y mis compañeros y yo me quedé conmigo. Y decidimos que no nos quedamos bien en el camino. porque hayan cuatro hijos y eso se llama a la reyes. En ese momento, lo que quiero decirlesles, mi abuela, hablé con ellos en teléfono, en el momento que me gustó el teléfono. Entonces, ellos escucharon el teléfono, y él se fue aquí, de la casa, y él se llevó a mí lo que sea posible, y él se llevó a mí el teléfono, porque hay una aplicación que se llevó a mí. Él sabía que yo estaba en el área de mi área, él sabía si yo estaba en mi área. Él se llevó a mí. y en el barco me quedó ahí y a mi compañero y a mi compañero que los que nos hicieron y eso es que nos quedaron realmente y no sé qué pasa y no sé qué pasa Gracias por ver el video. Mésham hechetei, hechetei let's do it and I learned to go to the other one. L'autaf. L'chelace it. L'assaut to see how I do it. Because I already heard that I had to go to the other one. And I didn't have to go to the other one. But I said, let's go ahead and move on. And I'll do it on the other one. So I got to the other one. I think it was 150,000,000,000. So I got to the other one. I got to the other one. hay allí hay allá casi que no le asesor a qué es todo lo que me permitió que todo se estacionó con los mercados de la ciudad son acidos de la ciudad me llamaron a la ciudad de la ciudad me llamaron a la ciudad de la ciudad decidí que me olvidaba que no me hablaba y no sé, me lo sabía y me dije que no me aseguro se quítiste cuando la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad me sentí una revérs me sentí un revert me sentí en la camilla y me sentí a la camilla porque es lo que estaba parado después de 50 metros, sentí a la llave 360, visité a la llave 360 y se quedó en la llave 360 y se quedó en el llave 360, a partir de 50 metros, comenzaste a la llave 360, ya están en un lugar, ya está en la llave 360, ya está en un lugar, y yo voy a ocupar todos, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está en la llave 360 me preguntó si me quedó en el área de la zona 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 llegué al nthubra, más oíers, Foreignes capaces, jullie químile, TONienen que me quedوا en la zona de 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 la zona que me dijumbo en el zona de la zona de la zona Dennis, ella se nosotó, y se nosotó, y nosotó, y nosotó, y nosotó, y nosotó, y nosotó, y nosotó. Mi madre, ni siotó, que no era así. Pero no quería... Tú no era así, tú no te lo quiero. No, no ¿qué? No, no, esa ha la decisión en este momento. Me llegaron dos chavones con un jippo, Nosotros nos preguntaron que nos hicieron a un parque. Y nos hicimos una gran cantidad de vida. Nosotros mismos pasamos en un parque. Y los demás nos hicimos. Nos hicimos. Y me escuché. ¿Aquí están? Y nos hicimos. Nos hicimos. No nos hicimos. Nos hicimos. Nos hicimos. ¿Quién te necesitan? ¿Tú? ¿Quién te haces? ¡Gracias por el sábado! ¡Veo! 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 ¡Veo!